Pero si está súper cerca Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, la, 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 la... Sí, 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 no, no, no Dime que Balloon Boy no viene Estoy atrapado No, estoy muertísimo, estoy muertísimo, estoy muertísimo No, no ¿Qué tal amigos? Soy Leo y sean bienvenidos a otro video en este canal Bueno, pues el día de hoy traigo algo muy interesante a mi parecer Y es básicamente un mod del Doom de Five Nights at Freddy's 2 Pero con los animatrónicos que se pueden mover alrededor tuya Es decir, tú te puedes mover y los animatrónicos se van a ir moviendo también Les voy a ir explicando más o menos cómo está el rollo Ya que el mapa en sí está modificado para que te puedas ir moviendo de una forma más dinámica Como pueden ver están estas ventilaciones Tenemos esta linterna también Pero están las ventilaciones que están en el juego en sí Como son estas dos A los costados de la oficina Pero, por ejemplo, también tenemos esta en el Party Room ¿Cuál es este? El 2 No me sé los nombres de los Party Rooms Pero está ese También está este que conecta este Party Room con este otro Aquí tenemos otro que conecta con Parts and Service Y como pueden ver el diseño en sí pues no es 100% fiel a lo que es el juego Sin embargo, parece bastante Por ejemplo, ese cartel me parece que es el mismo que hay en el juego Bastante bien Los patrones de los lados sí son iguales De hecho, este póster de Toy Bonnie de Let's Rock me parece que sí está No el diseño tal cual Pero sí el concepto Y ya empezó esto, me parece No sé qué haya sido ese sonido, la verdad Algo que es muy importante, obviamente Característico del Five Nights at Freddy's 2 Es darle la caja de música Aquí con la M Y algo que la verdad me impresionó muchísimo Son los modelos Los diseñados O sea, miren esto, por favor No sé, a lo mejor Me estoy impresionando un poquito de más Pero es que están espectaculares La verdad, bueno, aquí un fallo pequeño Y es que Toy Chica cuando está en el stage Tiene el pico Solamente se lo quita cuando se empieza a mover Cuando yo me enteré de la existencia del Five Nights at Freddy's 1 Fue cuando unos amigos Me recuerdo todavía muchísimo ese día Me hablaron del juego Y estaba llegando a la escuela en ese entonces Estaba en quinto de primaria Qué nostalgia Qué buenos años, la verdad Oh, Dios mío Se está moviendo Ah, no, no, no Corre, 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 corre Oh, estaba contando una historia Y me agarró Oh, fuck ¿Qué hago? Corre, 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 corre He sido asesinado Y estaba contando una historia Me lleva la que me trajo Me puse a investigar En la transición que vieron Para saber cómo es el rollo Y aparentemente te tienes que agachar con control Para que No es que no te vean Sino que te van a empezar a seguir más lento Entonces tú tienes que hacer Como una dinámica Un sistema Para lidiar con todos Porque me parece que en esta noche Como es en el Five Nights at Freddy's 2 De verdad Solo se mueven estos tres toys Lo que vi es que la técnica está en Estar todo el tiempo agachado Y así Porque, mírenme Por ejemplo Toy Bonnie se está moviendo hacia mí Pero no corre como la vez pasada ¿Por qué? Porque estoy agachado Y como pueden ver Aquí no me ve Y no sé qué es ese ruido extraño Vamos a llevarlo hasta acá Sígueme Miren Sus animaciones Como de conejo Como de animatrónico De verdad Me gustan muchísimo Toy Bonnie Es uno Por no decir que es mi favorito Punto el Springtrap Desde siempre Y miren Vamos a dejarlo aquí Vamos a dejarlo en esa esquina Junto a Mangle Y vamos a correr Entonces, miren La técnica está en eso Yo ahora mismo sé que Toy Bonnie está abandonado Oh, Dios mío Qué triste suena eso En Kids Code Entonces yo vengo para acá Y me escondo Y... El problema es que No es que los dejes ahí por siempre Tienen como libertad propia Pero miren Ahí lo tenemos Está dando la espalda Vamos a recargar un poco La caja de música Lo bueno es que la caja de música No baja tan rápido Como en el juego Porque si no esto sería Imposible Casi casi Que tendrías que estar Toda la noche aquí En este caso Si lo tengo de espaldas Oh, Dios mío Tengo un mal presentimiento Sobre esto Creo que si Lo tengo de espaldas No pasa nada Si lo pongo aquí ¿Qué pasa? Miren esas animaciones Por Dios Está muy épico La verdad Siempre quise ver Una animación con los Toys Como si fueran animatrónicos Como es en el trailer Del primer juego Que están los Los tres originales Moviéndose Siempre quise ver Como eso con los Toys Este juego lo he hecho realidad Ok, ya está moviendo Otra chica No sé a dónde Ya sé La voy a llevar aquí atrás O bueno Está como zona extra Vamos Ven, ven, ven Ven, ven La verdad es que La música no ayuda En nada a tranquilizarse Ok, ahí viene Veme Aquí está Aquí está Aquí está No me toques No me toques No me toques Dios mío Qué vibra más mala Por favor No me quiero acercar Wow Más animaciones Aunque con Toys Chica ya lo dije Que Debería tener pico Ah Me va a atrapar Me va a atrapar Oh no Me, me, me Me empecé a mover Súper lento Oh Dios mío Qué terrible Aquí tenemos el carrusel Que de hecho Ahorita Me estoy leyendo las novelas Y este carrusel Me causa muchísimo conflicto Porque Sabía Que había un carrusel En el mapa Del primer juego Pero No sé Los detalles que se describen Eh Me volvió loco La verdad Pero pronto Se viene algo Con estos juegos Muy, muy épico Ya saben que Estoy muy atento A las páginas Respectivas de Scott Games Y FNAF World Para traer las noticias Agáchate desgraciado Ok Vamos a hacer que me siga Estos regalos Me están estorbando Vamos Toy Bunny Ven Yo sé que eres bueno Ven, 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 ven Es como un perrito Sabes En plan Toy Bunny Ven Toy Bunny Ok Sígueme desgraciado Ok Vamos a traerlo más Para acá Para acá Si está acercando de más Está acercando de más Está acercando de más No me sigas 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 Ok Ok Lo dejamos ahí Lo dejamos ahí En la En la En la En la En la En la esquina De la Kids Cove Porque sería terrible La verdad Estar escapando De un animatrónico Y de repente Encontrarte con Toy Chica Aunque Esta es la primera noche Y en la primera noche Solo se mueven estos tres Pero No sé Qué tan pronto Se mueva Toy Freddy Entonces lo que voy a hacer es La voy a colocar Por acá Toy Chica Por acá Por acá No pero ¿Qué haces? Ahí está Ven, 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 ven Me voy a alejar lo más que pueda Ok Está perfecto ahí Me voy a poner de este lado Sin que me vea Vamos Ok, ahí está Toy Bonnie no se ha movido, ¿verdad? No, no se ha movido Vamos, solo las dos Puf Esto va a ser mucho más complicado De movimiento ahora para la caja Ahí viene Toy Freddy Estoy bien Toy Freddy Toy Freddy Déjame en paz Déjame en paz Voy a hacer que me siga Ven 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 Osito Esos ojos La verdad Dan muchísimo miedo Están súper abiertos Voy a traerlo a esta esquina Y nos vamos Ok, perfecto Ese es el sonido de Se está moviendo un mangle Un mangle Es verdad Que Toy Bonnie Lo tengo bloqueado acá Bien A eso me refería Con bloquear los conductos Creo que no era tan buena idea A ver, en teoría Ah, estoy Freddy, ¿no? Viene, viene, viene Ok, ok Vamos a hacer lo siguiente Vamos a Sabiendo que Está ahí Vamos a asomarnos a este lado ¿Dónde está Twitch? ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Pero qué hace Foxy? ¿Despierto? No entiendo nada Ok, vamos a hacer un último intento Por lo que escuchamos Es que Dios Va a estar súper complicado Porque creo que Se va a mover mangle Porque miren Si nos fijamos Ahorita no está haciendo El sonido de la radio Entonces yo supongo Que si lo hace Es porque Ya está despierto O despierta Que son los dos géneros Es que miren las animaciones Insisto que los modelos Y las animaciones De este juego Son lo mejor ¿No vienes o qué? Crack Ok, sí vienes Sí vienes Sí vienes Y vienes muy cerca Y vienes muy cerca Ah, qué horrible sensación Por favor Oye, que no ha sido mi culpa Que él se ha tardado Un buen en venir Hola Toy Bunny Soy tu fan Eres mi favorito ¿Sí? No me hagas nada Dios Qué mal rollo da Con los movimientos De la cabeza y todo ¿Pero quieres venir? Que estoy aquí No me quiero acercar Más a ti Y mucho menos Darte la espalda Entonces lo que Tío, si viene ahora Estoy muertísimo Ok, ok, ok Ven A ver si me paro ahora ¿Qué pasa? No pasa nada Ok, uff Me lo he jugado ahí Con todo, ¿saben? Dios De espaldas Da mucho más miedo O sea Y sobre todo Da miedo acercarte Porque sí que Si me acerco de más Me va a matar ¿Quién se está moviendo la otra? No, es que Toy Bunny Ay, no me he dejado moverme En paz No Apaga la luz Voy a intentar Voy a foxy Ok, ahí viene el oso Ven Freddy Vamos ¿Cómo se mueve? Me da mucha risa Cómo se mueve Cómo camina Camina en plan Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, 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 ven Ven, métete Métete No, para allá no Oso, para acá Ahí está Ahí quédate Ahí te quedas, crack No, dije que ahí te quedas Ok Ok Ahora mismo Esto está despejado A excepción de Toy Chica Que está volteando Justo para acá Dios mío Da súper mal rollo ¿Eh? ¿Pero qué haces moviéndote Hija mía? Que no te puedes mover Quédate ahí Toy Bunny está aquí al lado Si cruzamos rápido Hay suerte de que no nos vea Toca en madera Sí me vio Sí me vio Sí me vio Ahí quédate Ok Ok, está más metido acá Perfecto, perfecto Eso nos viene súper bien Porque ahora Si Toy Chica está viendo para acá Podemos No, 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 no Ok, ok, ok Ahora mismo estamos atrapados No es cierto No estamos atrapados Salvación de hecho Porque aquí podemos conectar con Oh Ok, ok, ok Vamos a regresar a la oficina Pero ¿Quién se está moviendo? Por favor La paso muy estresante Por el factor de desconocimiento Y es que es justo eso No sé quién se está moviendo Porque miren Esa es la radio ¿Quieren parar con los sonidos? Por favor Ay Dios Viene No Estoy rodeado Toy Bunny Mangle Vienen Viene Toy Bunny Mangle Toy Bunny Mangle Toy Bunny Mangle Toy Bunny Mangle Pero por favor Ya se está moviendo Mangle Vamos Son cuatro y media ¿Saben qué? Me voy a quedar aquí No, me voy a estar moviendo otra vez Por favor Ay Dios Ok Vámonos 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 La música es un hitazo en el juego Porque parece película ¿Por dónde viene? Que lo escucho súper cerca O lo escucho súper cerca Dios, qué tensión ¿Pero quién corre? Estoy atrapado, chicos Y queda una hora No sé qué hacer Ya tengo la mitad de la caja No sé si aguante Qué nervios Por favor Ay Dios No, no, no Viene, viene, viene Ok, 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 ok Corre, corre, corre Corre, 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 corre O sea, no corras Pero ven No Mangle 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 Vamos a dejarla Slash Dejarlo ahí Y ahora que sabemos que está Que esto está despejado O bueno Es lo que vamos a averiguar ahora Como veo una luz verde Ok, no Toy Bonnie no está aquí ¿Verdad? No, está allá Ok Vamos a venir para acá Y vamos a echar un vistazo A ver si hay alguien aquí Ok ¡Balloon Boy! Recarga esa caja Por lo que más quieras Ok Toy Freddy ¿Qué viene Balloon Boy? Queda media hora, chicos Dime que Mangle No está aquí Ok, no, no está No está, no está Pero si está súper cerca Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Sí, sí No, no, no Dime que Balloon Boy no viene Estoy atrapado No Estoy muertísimo Estoy muertísimo Estoy muertísimo No 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 5'43 5'43 Como me acorralaron ahí al final La verdad es que es un juegazo Y aparte lo que dije La música Parece una película Porque Justo que veo a Mangle Y veo que se está acercando La música se intensifica No sé Es buenísimo Pero nada Esto ha sido todo por el video de hoy Si te gustó tanto como a mí haciéndolo Déjame un like Y suscríbete Para no perderte más Este tipo de contenido También comenta si quieres que suba Otras partes Ya que Este juego me parece brutal Los modelos y todo Y sobre todo la dinámica Porque es Final Fantasy 2 Pero llevado a un nivel Mucho más Extremo Porque Como dije En los Five Nights Puedes tener todo controlado Porque cada Sabes que hace cada quien Aquí no Aquí puede ser cualquiera En cualquier lado Y eso la verdad Es Lo hace brutal Dios mío Con los sonidos Sobre todo Te ponen mucho Mucho más nervioso Que en los Five Nights normales Así que nada Fue un placer Muchísimas gracias Bye Subtitulado por Jnkoil